buenas como estamos todos chicos chicas aquí cachondo llevo con mi cámara con el tema de ahora salgo morena a largo salgo blanca ahora salgo rubia ahora salgo morena bueno gracias por aclarar aclarar me que estos tismitos se llaman palos de naranjo y yo estaba cosido con los palos del olivo que con si los palos de claro palito de naranjo rosa que además las vale en en valencia se hacen auténticos tenemos auténticas naranjas valencianas como te has podido olvidar de que esto es un palito de naranjo no sé si ponérmelo aquí porque mirad que estoy zumbada bueno os tendría muchísimas anécdotas para contar de mi vida muchas 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 pero bueno voy a contar una que es de verdad o sea son anécdotas de la vida propia que es decir veréis llevo unos días que me queda maravillosamente bien el pelo rubio bueno no el pelo no el pelo me queda rubio súper limpito se me ha ido la cema propiedades de lavarse la cabeza poco abajo bueno pero es que esto no acaba vamos a ver os explico en una historia lo más breve posible sin salirme de la pantalla que yo que me encuadre bien porque últimamente os estoy poniendo por aquí unos decorados muy navideños además voy toda cargada de brillos yo esto es de más sí unos brillos aquello de para dar más luz a la cara bueno a lo que vamos pues resulta que yo tengo el cachondeo padre de que mi casa se me ha estropeado la caldera llevo un debate para que me pongan una caldera nueva que la de hecho esa caldera no sé si es que se está fabricando o qué pasa total que llevo una semana con la caldera sin funcionar es decir cuando le da la gana va y cuando no le da la gana no va que tengo que hacer pues sencillamente lavarme como las antiguas os acordáis cómo se lavaba las mujeres de antaño con la palangana y toda la historia bueno qué ocurre que entonces como yo tengo el lavabo en mi lavabo pues me lavo la cabeza boca abajo con lo cual todo el pelo se extiende por todo lo que es el lavabo increíblemente pues tengo que coger una especie como de bar de vasija para ir aclarándome el pelo como si como en el siglo pasado me lavo todas las noches el pelo porque me es más cómodo pero no os digo después claro para ducha mete el dedito en invierno aquí que frío que está bueno esto lo hago por la por las noches porque si no no me da tiempo qué beneficios encontrado fijaros que no hay mal que por bien no venga de verdad y yo en plan con el palo de naranjo como si fuera un cigarro si es que en el fondo hay que es un obcho y pues yo no sé qué pasa pero gasto menos jabón al llenar la pila del agua la pica del lavabo de agua pues entonces llego mejor al cuero cabelludo no me explique por qué cuando ya vacío el tapón abre un poquito el grifo de agua fría porque claro sale fría y entonces me aclaro un poco las puntas con agua fría termino con la base con el barreño aclarándome volviendo a llenar otra vez en la lo que se lavabo con agua calentita y la palangada consecuente pues que el cuero cabelludo me queda como más suelto no se me cae el pelo no cosa rarísima además no me puedo poner mascarilla porque el champú el hidradizo de gran nieve pues es como si tuviera el pelo en remojo es decir es como si me diera un baño esencial yo no lo entiendo mirad hacer la prueba porque a lo mejor es una neuramía pero a mí no me queda igual el pelo cuando me ducho por encima o me doy con la ducha que cuando me pongo el pelo en remojo claro al meter la cabeza boca abajo en el lavabo aparte de que me pongo yo que no veáis bueno ya aprovecho para desmaquillarme me lavo pero claro como los antiguos del siglo 18 así con barreño y el pelo claro además yo tengo el pelo súper larguísimo entonces todo estirado en todo en todo el lavabo luego lo recojo con una toalla así para arriba lo dejo escurrir se desenreda con una facilidad porque claro la ducha debe ser que al tener tanto pelo pues no se filtra el agua por aquí por los huecos yo no tengo ni idea pero ni se me enreda ni se me cae el pelo joder mira que si he descubierto y resulta que todas las potingadas que nos estamos poniendo no valen para nada y el secreto está en mantener el pelo en remojo oye probarlo porque yo creo que de la ducha se acabó me voy a acostumbrar aunque me pongan la caldera nueva lo tengo claro pelo en remojo es como queda mejor boca abajo y lavando así chucu 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 con un poquito de jabón que no gastas yo de verdad que uso el hidradizo de garnier me queda de un brillante es que además está lavado de anoche pero cuando está recién lavado que le estoy dando con el difusor de mano que no tengo nada más más que un pelín de espuma con un brillo este rubio castañado que probarlo probarlo y decirme si a vosotros os pasa igual y que es cuál es el secreto el pelo necesita remojo o a lo mejor a remojarme la cabeza las ideas yo que sé se me vienen y entonces mi pelo es consecuencia de mi forma de bueno y os contaré en otro momento una aventura que tuve de un ligue que me salió anoche es que esto es para otro es muy largo de contar pero en otro momento os prometo que os lo cuento porque os vais a reír de lo lindo de momento intentar de probar de lavaros la cabeza en remojo que es una maravilla